muy buenas a todos soy Torpariolo hoy os presento el último painkiller que acaba de salir infierno y maldición que básicamente es un es un remake y eso por qué coño está loco hostia se puede jugar con el mando esto yo me doy cuenta que tenía el mando en el suelo que estaba pulsando que no coño ya he hecho el estado de prueba capítulo 1 y tampoco tengo muchas opciones creo que es esto tío me estás contando no 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 déjate de tonterías a ver que no hostia ahí está bien decía tenía el mando en el suelo y estaba el stick pulsando para arriba pero yo para qué quiero ver un vídeo y me doy cuenta de eso que no quiero ver el vídeo pues voy a probar con el mando lo que pasa es que eso sí voy a invertir la movida pues eso que el painkiller infierno y maldición es el remake del primero super mítico básicamente en hd y tal como cambio de arma aquí vale así no es vale con la cruz de esta ola obviamente aquí no se recarga pam muere tal cual guau pero eso me gusta más el mando pero es que este juego es un mando es si me rayo demasiado voy a pero qué pasa tú no mueres ola se me está haciendo muy antinatural ahora sí sí yo lo siento pero voy a jugar con tecla de ratón esto está siendo muy muy blasfémico voy a quitar de nuevo la esto invertido que con ratón eso sí me gusta vamos para allá vamos para allá vale mucho más mejor bueno en verdad no pero tal cual vamos a recuperar vida vamos a recuperar vida ¿que coño falta? ah tu no te levantes no hace falta digamos esto es en verdad esta parte me la sé de memoria porque eso el fin killer 1 lo he jugado hasta la muerte y sinceramente pues como me lo esperaba esto es un remake pues malo no es pero a ver llevo dos minutos jugando vale no puedo sacar grandes conclusiones pero para mí es lo mismo tengo los gráficos en alto y es que ni siquiera puedo decir que los gráficos sean mil veces mejor igual mi memoria me falla pero yo creo recordar que los gráficos eran bastante similares bueno ¿tú mueres o qué coño pasa contigo? voy a probar otra arma por ti ah no tengo un lanzapalos este de madera nada escopeta voy a coger la armadura uuuh trampa que miedo nunca lo he visto en verdad la primera de la cojona pero hice un poco esto esta arma no Noctur sorprendió porque antes de grabar he hecho una prueba y tal esta arma sigue nueva vale pero vamos a ver realmente cambia el aspecto y el ataque secundario también era infinito y tal y yo creo recordar que el equivalente de esta arma mierda aquí viene una bruta es verdad en el original el ataque primario era limitado también y eso molaba más y el ataque es de mierda uy no te había visto perdón eh tío gracias la vida casi a tope aún así voy a recoger un poquito ahí está así que la verdad es que pues sorpresas las justas eh no nos vamos a engañar uy me he metido en el mal sitio y necesito más armas la escopeta no está reventando lo suficiente y entre que soy manco pues logro pues no ayuda tío gracias munición muere muere yo quiero la la corta césped como la llamo que no corta césped pero como si lo fuera tío no te levantes gracias y este sin embargo ha explotado no sé si es que llevo mucho tiempo sin jugar o qué pero el amarillo de juegos suele ser en la cabeza la muerte es instantánea y aquí me da sensación que no como podéis ver ahí le di a la cabeza y no ha explotado no sé dónde hay que darle exactamente para que explote no sé si depende del bicho no sé si es que mi arma falla no sé no sé qué pasa este por ejemplo lo he empujado como si le hubiese dado una puta una puta le voy a decir una patada este último también el teclado hola gracias tengo el teclado siempre inalámbrico y a veces falla falta un bicho ahí está a ver dónde le tengo que dar a la cabeza no a la cabeza no le puedo dar a la cabeza pero si son tres veces seguidas yo tampoco le veo la gracia a esto a ver teclado en serio cajón su madre uuuh sorpresa mmmm ah ya estaban tardando muere 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 ahí ahí ha explotado ahí tal y como a mí me gusta tal cual tal cual ahora el de las brujitas eh la bruja ha desaparecido ah ahí está a ver de esos no me acordaba los caballeros del cildiaco sin embargo no sé dónde hay que darles pero está claro dónde no hay que darles en el escudo y aquí era es verdad hay que hacer las cuatro salas antes de entrar es verdad eso era un poco coñazo por todo porque son salas bastante parecidas la una a la otra ya que el juego en sí es repetitivo a ver déjame salir de ahí o sea bueno voy a utilizar un poco esto ah sí mucho mejor claro que sí mierda este me está dando la vuelta tío ostia no te veía tú detrás de la mierda esta usted perdone bruja de mierda morir todas que sois asquerosas si apestáis pero también mini esqueletos que mierda mío ajá oigo algo grande qué se hace ah no me acordaba también de esta sala vamos a cambiar de táctica otra vez vamos a cambiar de táctica otra vez bien no hay nada extra aquí bueno puedo poner una munición eso sí aquí si no hay un cambio aquí dentro hay una armadura o munición efectivamente por lo dicho eh poca diferencia con el original únicamente esta coño puta la vida no eso que era algo ha explotado y yo no he sido y ese ha aparecido de la nada literalmente no dejadme salir necesito más armas algo más destructivo ah mierda columna 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 son malas quitarlos del medio gracias no jodes que se han quedado atacados por eso no vaya perro ha subido sube perro coño puta pared peor enemigo del mundo vale pero cuanto se ha de colega venga muere muere ya venga un poquito de vida eh 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 tranquilito estoy a tope otra vez ah no hay más de 100 cuanto es el máximo aquí vamos a comprobarlo y ese ha explotado de nuevo la primera sin sentido eso no te levantes no hace falta no te levantes y esa es la primera otra vez tío ahora tía muy buena es la primera es que hace banda sonora y aquí vamos a ver el primer bicharraco bueno recordaba más grande lo recordaba mucho más grande pero muchísimo más grande ¿Han muerto ya o qué? vaya excepción, vaya mierda de bicho vaya mierda de todo yo pensaba que quedaba alguien vivo a los pajaritos esos de mierda que eres un pulgura ¡Tachán! ¡Y los he matado a todos! eso sí, no he encontrado ni un puto objeto ni uno va, vamos a hacer otro nivelito más ¿a que sí perra? por fin, otra arma, esa es la arma que yo quería esa es la arma que yo quería vamos a acordar un poquito de césped tranquilamente claro que sí, sí que sí bueno eso ya es un modo muy fácil vamos con la escopeta otra vez pero yo creo que la escopeta la han despeado ¿eh? yo la recordaba mucho más ultra poderosa y es un bajón porque la escopeta era mi favorita de toda la vida y bueno que igual me estoy dando cuenta que depende el bicho porque encontrarlos de aquí la escopeta está haciendo un gran trabajo ah, que eso no es barrino es que es todo tan... claro, claro lógico coge mi misión creas que aquí 85 varas no es mucho una cantidad de bichos que hay por aquí ay, esta sí que no me gusta nada es demasiado lenta pero bueno ¿tío? ah, vale, que no me quedan palos ajá y yo disparando al vacío necesito palos para mi lanzapalos tirito tío te veo muy nervioso vale, es... el que me tira la tomahawks el cabrón cuando alguien me está tirando ah eres tú bastardino tiene que haber otro enfrente lógicamente ya me decía yo ¿de dónde sale el puto fuego este? pensaba que era por atravesar los bichos aquellos pero no, 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 señor eran los caballeros esos chungos paso a gastar municiones bueno, aunque tengo esto ajá, claro moneditas para mí ¿y esto? ah, estoy a tope ya de eso ¡tata-tata-tán! este bicho sí que grande toma uh hostia es hostia va, va rápido, va rápido, va rápido va rápido va rápido pero en este modo de dificultad le baja la vida súper rápido así que no os preocupéis déjame pasar ¿dónde está? pero para que te vas para allá, tío y ahí no hay nada vale, pero en cuanto tú me ve va bastante a saco me ha dolido esto, ¿eh? por aquí no hay nada, ¿no? vamos a por un poquito de munición de lo que sea esto muere tú también no es porque eres pequeño que no debes morir oh, estos me gustaban estos que vuelan a ver si le doy ¡pam! toma venga, muérete ya, hombre eso tío, no me tapen la vista no veo algo que le doy y de repente desaparece qué cachondo ups mierda no ay, no me gusta nada esta arma lanza palos muere a ver tú tío hot estoy haciendo el mancaco ok ahora deja bailar y muere con el solo poliografío, en verdad joder, que cansino del escudito, macho a ver me he cansado voy a cortaros por la mitad vale, cambio de táctica porque veo que no es nada eficaz una de las novedades que han puesto es el ruido que hacen estos bichos en morir y la verdad es que era mucho mejor antes bien bien mal bien me encanta esta arma una pena que su munición sea tan obviamente escasa bueno, pues si hay punto de control aquí lo voy a dejar ya, que son ya dos nivelicos aunque esto es punto de control no final del nivel no pasa nada vamos a seguir un poquito más ya me dice ellos que están tardando en bajar lo voy a esperar aquí campeando en la escalera es más fácil lo vamos a comprar ah, que coño lo vamos a sacar igual que Call of Duty vale, ya no vienen más de todas formas es por lo que veo vuelve coño eh, perdona pero esto no hace el efecto que yo quería mierda mierda he tenido ahí un momento de fase de control ustedes perdonen aquí también joder mierda y sin balas no no en las zapalos no ahora ahora vamos a Hawk otra cabeza vale, vamos a por la escopeta voy a dejar de hacer el punto tú ¿dónde vienes? no estás invitado a esta fiesta no estás invitado a esta fiesta pero esto es veneno ¿qué coño es? que me quita vida que se pone todo rojo dinero vale, que me lo ha dejado ¿qué mierdas es esto? me he quedado sinceramente acojonado eh bueno, vale buena forma de cagarla bueno, pasando esta gente que no tengo muchos palos y no creo que la escopeta llegue hasta ahí a todo esto no sé a dónde tengo que ir creo que abajo y estoy dando la vuelta para nada y esto que coño bueno eso daría puntos o algo no lo sé bueno, voy a te voy a saltar eh, ¿a dónde vas? nene ¿a dónde vas? sospecho que detrás de esto hay alguien bueno vamos a ver efectivamente que listo que soy no me jodas que solo tenía que bajara por esos dos ah no, vale puto monje ¿tengo que subir otra vez? no oh gracias ahora vienen de arriba tío pero yo ya paso el vuelo a subir en toda la cabeza pero no voy a malgastar munición de esto que no voy muy sobrado esto amarillo no sé lo que es pero lo voy a coger y otra pedazo de caja de munición para mí ¿por aquí he estado? ah no, vale, pero aquí es donde están los cuatro capullos estos bueno, aquí sí, voy a gastar de esto tío, te estoy dando tío, no me jodas vale ah, claro, tengo que apuntar un poquito más para arriba ya está los cuatro capullos estos ya está los cuatro capullos estos mierdas arriba yo subí por donde subí por ahí no tengo que ir hasta el fondo, no me jodas esto no lo puedo coger no, lo hice antes pues no ah, que coñazo tengo que ir a por las escaleras solo por la mierda esta porque saltando ni que coña es verdad en este juego si vas saltando como un conejo todo el rato iba más rápido de los pocos juegos bueno, de hecho lo único que me viene a la mente que se puede hacer eso se va dos veces más rápido literalmente bien ahora que vamos a saltar un poquito la armadurita pam mierda eeeeh tío te he dado lleno ah muy malo con el lanzapalos muy malo muy malo ah, ya me sé yo que algo estaba cerca joder, vale, ya me voy a dejar de hacer el capullo ¿qué pasa perra? ¿por qué te mueves? ¿dónde coño tengo que ir yo ahora? ¿dónde coño tengo que ir yo ahora? ¿tengo que bajar? pfff esta gente no va a venir a por mi, ¿no? ah, ¿no lo puedo matar por atropellamiento? ¿qué pasa? mamá, a mí me cae alguien encima de esa altura y me hago pupa, eh morirme no sé, pero perra, aquí está perra no sé qué coño quiere ¿tú quién eres? toma, adiós cabeza cómo mola esta gente que tira a Tomahawk el Black Ops ha sido una gran influencia hostia ese ascensor bueno, aunque esto indica que va abajo otra vez si te veo muy quieta esta mastota un poco anda un poco regionales sois que salís todos en el mismo puto sitio ahora... para abajo? no, para abajo he dicho aquí bueno, vamos a seguir jugando hasta que el juego insiste la vamos a llevar a la contraria ay, infierta mi maldición la veo una mierda y ahora sí final del nivel 2 y lo he matado todo obviamente y no, no podría seguir jugando voy a darle a la X para que guarde por si acaso nunca se sabe vale, ha guardado ahí pues nada ya seguiré mañana seguramente espero que os esté gustando el juego y nada ya seguiré hasta la próxima